¿Qué es lo que podemos dejar de hacer? No podemos dejar de hacer. Es que se ha dado el lineamiento, y esto es importante que ustedes los medios de comunicación lo sepan. Se ha dado un lineamiento por parte del Ministerio de Salud Pública de no realización de pruebas en todos los centros de atención. Ahora únicamente se le van a hacer las pruebas policías, médicos y aquellas personas que están en el ejército. Eso es totalmente violatorio, porque se le ha dado ese lineamiento a través de todos los directores de la regional. Y otra cosa más delicada, el día de ayer recibimos una denuncia en la cual nos manifiestan que se les ha dicho a los médicos internos y a los auxiliares que debido al desborde por la mala estrategia del manejo de la pandemia, van a ser ellos los que se van a encargar de la manipulación de cadáveres. Por favor, le pedimos al Ministerio de Salud Pública que cese este proceso tan inadecuado del manejo de la pandemia. Han hecho una sola mezcla de todos los hospitales. Es decir, ya no se sabe cuál es el hospital COVID, pero lo que sí es cierto es que el día de ayer reportaban más de 20 cadáveres en el hospital Rosales. Que el día de ayer falleció uno del día del PINAL, trabajador de salud. Y podemos así mencionar casos que son totalmente violatorios a los derechos humanos por no haberle dado insumos de bioseguridad al personal de salud. Importante que ya cese esa situación de estrategias alocadas, ¿verdad?, por parte del Ejecutivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!